Muy buenas a todos, yo soy Zenin y bienvenidos a mi canal. Gente, esto es increíble. En la Tokyo Game Show se anunció oficialmente el Season Pass 2 de Dragon Ball Z Kakarot. Este Season Pass va a tener 3 DLC. El DLC 1 se va a llamar Bardock solo contra el destino. Y va a estar basado en el especial de televisión de Bardock. La verdad que cuando yo vi esto no lo podía creer y exploté de alegría. Porque no va a ser una boss fight como en el caso de Bills o Golden Freezer del Season Pass 1. Sino que va a tener modo historia como en el DLC 3 de Trunks, el guerrero de la esperanza. Tengo mucho hype por el trabajo que hicieron en el DLC 3. Ya que se atrevieron a mejorar muchísimo los combates donde Gohan muere y donde pelea Trunks. Haciéndonos que amemos más a estos personajes y dejándonos un buen sabor de boca. Este DLC 1 del Season Pass 2 va a tener un mundo totalmente nuevo. Donde vamos a poder explorar escenarios totalmente diferentes. Entre ellos va a estar el planeta Vegeta. Donde seguramente vayamos a poder enterarnos de detalles nunca antes vistos sobre la raza Saiyajin. Estos detalles seguramente los veamos en misiones secundarias o hablando con NPCs. Y también vamos a poder explorar el planeta de Freezer o el cuartel general. Donde también seguramente vamos a tener datos jamás antes vistos. Este Season Pass va a salir en 2023. Yo apuesto a que lo vamos a tener a mediados de Enero. Más o menos en la misma fecha que salió Dragon Ball Z Kakarot. Donde además prácticamente sería su tercer aniversario. Ya que el juego salió en 2020. Sobre el precio y sobre los otros DLC aún no tenemos información. Pero yo creo que va a salir entre 30 y 40 dólares. Sobre el DLC 2 y DLC 3 no creo que los 3 DLC sean de modo historia. Sino que el DLC 2 sea una boss fight como en el caso de Bills o Golden Freezer. Y que el DLC 3 si sea de modo historia. ¿A ustedes de qué les gustaría que sean los otros DLC gente? A mí en lo personal me gustaría que sea Broly o Janemba. O de Dragon Ball Super, ¿por qué no? Espero que el video les haya servido y que les haya entretenido. Ya saben que me pueden dar un like o una suscripción que no les cuesta nada. Y si el video les resulta entretenido, con su permiso me despido. Y adiós.